Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de TV Últimas Noticias. ¿Qué está pasando con Elon Musk? Resulta que el periódico CNN ha sacado esta publicación de su nueva biografía que sitúa a Elon Musk en vinculación directa con la guerra de Rusia y Ucrania. A continuación pasaré a leer esta noticia tal cual ha sido publicada. Comencemos. Exclusiva de la CNN ¿Cómo estoy en esta guerra? La nueva biografía de Max que ofrece nuevos detalles sobre el dilema del multimillonario en Ucrania. Elon Musk ordenó en secreto a sus ingenieros que apagaran la red de comunicaciones por satélite Starlink de su empresa cerca de la costa de Crimea el año pasado para interrumpir un ataque furtivo ucraniano contra la flota de la naval rusa. Según un extracto adaptado de la nueva biografía del excéntrico multimillonario titulada Elon Musk de Walter Isaacson Cuando los drones submarinos ucranianos cargados de explosivos se acercaron a la flota rusa perdieron la conectividad y llegaron a tierra inofensivamente, escribe Isaacson. La decisión de Max que dejó a los funcionarios de Ucrania rogándole que volviera a encender los satélites fue impulsada por un agudo temor de que Rusia respondiera a un ataque ucraniano contra Crimea con armas nucleares. Un temor que se hizo evidente en las conversaciones de Max con altos funcionarios rusos, según Isaacson, cuyo nuevo libro será publicado por Simon y Schurter el 12 de septiembre. La preocupación de Max por un mini Pearl Harbor, como él mismo dijo, no se materializó en Crimea, pero el episodio revela la posición única de la que Max se encontró mientras se desarrollaba la guerra en Ucrania. Lo pretendiera o no, se había convertido en un agente de poder que los funcionarios estadounidenses no podían ignorar. El nuevo libro de Isaacson, autor de las aclamadas ideografías de Steve Jobs y Albert Einstein, ofrece nuevas perspectivas sobre Max y cómo su temor existencial de desencadenar una guerra mayor le llevó a rechazar las peticiones de Ucrania de sistemas Starlink que podrían ser utilizadas para atacar a los rusos. Después de que Rusia interrumpiera los sistemas de comunicación de Ucrania justo antes de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Musk accedió a proporcionar a Ucrania millones de dólares en terminales de los satélites Starlink fabricados por la empresa SpaceX, que se convirtieron en cruciales para las operaciones militares ucranianas. Incluso cuando las redes de telefonía móvil e internet habían sido destruidas, los terminales Starlink permitieron a Ucrania luchar y mantenerse conectada. Pero una vez que Ucrania empezó a utilizar los terminales Starlink para ataques ofensivos contra Rusia, Musk empezó a cuestionarse esa decisión. ¿Cómo estoy en esta guerra? Pregunta Max A. Isakson. Starlink no estaba pensado para participar en guerras. Era para que la gente pudiera ver Netflix y relajarse y conectarse a internet, para ir al colegio y hacer cosas buenas y pacíficas, no ataques con drones. Max no tardó en hablar por teléfono con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jack Sullivan, con el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y con el embajador ruso de Estados Unidos, para abordar las inquietudes desde la ciudad de Washington hasta Moscú, escribe Isakson. Mientras tanto, Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania, suplicaba a Max que restableciera la conectividad de los drones submarinos, hablándole de sus capacidades en un mensaje de texto. Según Isakson, solo quiero que tú, la persona que está cambiando el mundo a través de la tecnología, sepas esto, le dijo Fedorov a Max. Max y SpaceX no respondieron a las peticiones de comentarios de la CNN. Max, CEO de la fábrica de coches eléctricos Tesla y de la empresa privada de la explotación espacial SpaceX, respondió que estaban impresionados con el diseño de los drones submarinos, pero que no volvería a activar la cobertura por satélite para Crimea, porque Ucrania ahora está yendo demasiado lejos, e invitando a una derrota estratégica, según Isakson. El territorio inexplorado en el que se encontraban las autoridades ucranianas y las estadounidenses, depender de la calidad de un multimillonario impredecible para las comunicaciones en el campo de batalla, también produjo a un punto muerto sobre quién pagaría los terminales Starlink el pasado otoño. SpaceX había gastado decenas de millones de su propio dinero en enviar al equipo satelital a Ucrania, según Max, y la empresa comunicó al Pentágono que no seguiría pagando la factura del equipo de satélites, como informó a CNN por primera vez el mes pasado de octubre. Tras el reportaje de CNN, Max dio marcha atrás, tuiteando, al diablo con esto, seguiremos financiando al gobierno de Ucrania gratis. Shiné Stowell, presidente de Max en Space Akes, estaba furioso por la marcha atrás de Max, según Isakson. El Pentágono tenía un cheque de 145 millones listos para entregármelo literalmente, cita Isakson a Sotwell. Entonces Elon sucumbió a las tonterías en Twitter y a los haters del Pentágono que filtraron la historia. Pero Space Akes fue finalmente capaz de llegar a un acuerdo con los gobiernos estadounidenses y europeos para apagar otras 100.000 nuevas antenas parabólicas a Ucrania a principios del 2023, según Isakson. La importancia de Starlink en la guerra no ha decaído. La semana pasada, Estados Unidos y sus aliados de los Cinco Ojos acusaron a hackers rusos de atacar las comunicaciones de los comandantes ucranianos en el campo de batalla. Según los ucranianos, el código malicioso de los rusos estaba diseñado para interceptar los datos enviados a los satélites Starlink. Pues hasta aquí la noticia interesante del movimiento de la guerra y lo que viene a simbolizar una empresa privada como la de Elon Musk aportando valor estratégico a una guerra. Gracias a todos por ver estos videos, por seguirme en mi canal y por compartir. Nos vemos en una próxima edición. Gracias.